Malas noticias para los inversionistas, es muy probable que en 2024 se nos retenga casi 9 veces más de ISR que actualmente en inversiones en renta fija, es decir, CETES, OFIPOS, pagares bancarios, etcétera, concretamente un 1.48%. ¿Qué tal? Soy Germán de miamigodinero.com y te platico por qué de este cambio, cómo nos afecta y más detalles. Primero, ¿por qué sucede este cambio? Bien, cada año en septiembre se da a conocer el llamado paquete económico para el siguiente año, en este caso 2024. En este documento, la Secretaría de Hacienda propone cómo manejará el dinero del país el año que viene, lo cual incluye cómo y en qué se gastará e igual de importante de dónde saldrá el dinero, es decir, los impuestos. También nos describe cambios fiscales, incremento o disminución de tasas de impuestos, cambios en el cálculo de deducciones, que algunas salgan, otras entren, o cambios en los topes para disfrutar de beneficios fiscales, etcétera. Pues en este documento se propone una tasa de retención de 1.48% para el próximo año en inversiones de renta fija. Es una terrible noticia cuando recordamos que en 2022 la misma tasa era de tan solo 0.08%, en 2023 casi la duplicaron hasta 0.15%, pero seguía siendo notablemente baja comparada con las históricas, pues bien, ahora se multiplicó prácticamente por 10, queda justo debajo del 1.5%. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, recuerda que esta tasa nos la descuenta del monto total de nuestra inversión, no de nuestras ganancias. Esto lo puedes comprobar en el artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta y en el 21 de la ley de ingresos de la federación. Esto significa que a prácticamente todos los rendimientos que veamos en renta fija, tenemos que restarles directamente este porcentaje de ISR, porque ambos actúan sobre la misma base. Por ejemplo, si CLAR nos paga 14% un año, le restamos el 1.48 y ya la ganancia después de impuestos quedaría en 12.52%, a eso todavía hay que restarle la inflación, que la estimada por expertos para los siguientes 12 meses es de 4.19, así da una ganancia real después de impuestos de 8.33%, abajo desde el 14%. De cualquier manera, para aliviar las malas noticias, consideramos que ese porcentaje es una retención provisional, es decir, podemos tal vez llegar a recuperar un poco de ello. El asunto es más o menos así, la institución en la que invertimos nos quita el impuesto de forma automática, todo 2024 antes de pagarnos el rendimiento y va armando un guardadito. Luego, cuando llega la temporada de impuestos en abril 2025 para personas físicas, el SAT calcula cuánto impuesto deberíamos pagar y si son 100 pesos lo que le debemos y en el guardadito hay 100 pesos, pues ya está, quedamos a mano. Pero si acaso el guardadito es de 100 pesos y debemos solo 50, podemos recuperar el resto. Saber si quedamos debiendo o nos tienen que pagar es complicado ahora mismo, porque depende de los rendimientos y la inflación de todo 2024, pero de una vez te adelanto que, si por cualquier cosa terminamos teniendo saldo a nuestro favor, tenemos que reclamarlo, de lo contrario el SAT se lo va a quedar. La forma de pedir lo que nos deben es haciendo nuestra declaración anual hasta 2025, que si suena pesado, hay muchas personas que no tienen la obligación de presentarla, pero repito si no lo hacemos ellos se quedan con el dinero. ¿Y qué esperamos para el futuro? Aunque actualmente el paquete tiene el estatus de propuesta y en teoría hasta noviembre podría modificarse antes de ser aprobado, lo más probable es que pase así como viene, al menos para compensar tenemos hoy inversiones con rendimientos espectaculares incluso después de descontar la inflación estimada, así aunque nos quiten más ISR seguimos ganando relativamente bien y afortunadamente según vimos en nuestro vídeo mensual, las encuestas de Banamex y la de Banxico a los especialistas nos dicen que aún esperan que todo 2024 sigan las tasas de interés más o menos altas, con CETs entre 8 a 9 por ciento y el resto de la competencia luchando contra eso, supongo que no será raro encontrar aún tasas de 10 por ciento en las opciones con mayor rendimiento, y qué opinas aprovecharás las tasas altas actuales para amarrar un buen rendimiento el año que viene o todavía vas a esperar? Por acá te dejo las opciones de renta fija que pagan más actualmente y por acá puedes suscribirte si este tipo de noticias e información te resultan relevantes.